¡Eso, eso! Llamo a su juan de muerto, alguien no se pido a cojón, siempre la vida y yo, ¡ah! Ahora vos lo... ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso es lógico! 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 Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 ¡Aproquí va a no estar! 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 ¡Aproquí va a no estar!